Pues, buenas tardes a todos, soy Traxums y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar el diario de desarrollo de hoy, 13 de octubre de 2020, nuevo diario de desarrollo de Urbun 6.4, es bastante cortito, más interesante que el de la semana pasada, que sabéis que fueron notas del parche, aunque hubo también un poco alguna novedad, así que no estuvo del todo mal. Pero bueno, en este caso, como digo, vamos a comentar el de esta semana, que son novedades distintas. En concreto, nos presentan una nueva mecánica diplomática que va a ser parte de la próxima expansión. Quiere decir que esta mecánica que vamos a ver hoy es de PAO. Vendrá en el próximo DLC. Nos han confirmado ya que el parche 1.31 va a venir acompañado de una expansión de precio completo. Esto es un parche, un DLC de unos 20 euros. Después de Emperor esperábamos un parche gratuito, pero por lo visto no. Vamos a comentar el diario de desarrollo y ahora daré mi opinión un poquito de lo que creo que puede tener o qué es lo que pienso sobre este nuevo contenido de PAO. En fin, vamos allá, ¿no? Como digo, bueno, buenas a todos. Vamos a un nuevo diario de desarrollo de Europa 6.4. Por desgracia, Gurugi, que era el desarrollador que nos iba a presentar hoy un nuevo diario de desarrollo, pues se ha puesto enfermo y no nos va a poder presentar las mecánicas y las cositas que nos quería enseñar. Que recordad que el teaser era algo así como que nos iba a explicar por qué los erizos son sagrados. Y estoy investigando un poco y la única región en la que parece que ha habido cierta veneración a los erizos, o al menos por lo que he podido encontrar, es en el sur de Ghana, en un pueblo africano que se llaman los Asanti. Son estos tipos. Bueno, que es una región, ¿no? Como digo. Ahí lo podéis ver en el mapa. Como está orientada, más o menos. Y en algunos escudos reales y tal, pues tiene un erizo. Entonces podría ser que tuviera algo que ver con esto, ¿no? Es decir, que de algún modo, pues vinían cositas para África. Es algo que está sobre la mesa. No puedo confirmar nada de momento. Es como teorización. Pero podrían ir por ahí los tíos, ¿vale? En fin. Así que lo que van a hacer es centrarse un poquito en otra cosa en este diario de desarrollo, que es mejorarse a la diplomacia que van a venir como parte del contenido de pago de la expansión que va a acompañar al parche 1.31. Dicen que la diplomacia va a ser un foco principal de la expansión. Se van a centrar bastante en ello. Personalmente no me lo esperaba. Vale, pero bueno. Quiero decir, EU4 me parece que es el juego que mejor hace la diplomacia, con diferencia de todos los juegos de Paradox. Y bueno, pues parece que se vienen todavía más mejoras al sistema diplomático del EU4. En primer lugar, nos hablan, bueno, lo que tiene la novedad. Tiene que ver con los favores. Ahora la veremos. Y lo que nos dicen es lo siguiente. Primero de todo, el concepto de favores fue introducido con Cosacos. Cosacos no os lo van a desbloquear con esta expansión. Es decir, si quieres desbloquear los favores tendrás que comprarte o esta nueva expansión o de Cosacos. Vale, ya tendremos acceso a la mecánica. Se ha convertido en una mecánica muy utilizada por parte de los jugadores, ya que ayudan a que tus aliados se unan a ti en garras ofensivas y quieren expandir un poquito más. Esto en futuros diarios de desarrollo. Nos hablarán más al respecto. Han cambiado también cómo se obtienen los favores. Así que en vez de obtener, de tener la probabilidad de conseguir un favor una vez al año, ahora conseguiremos favores con el paso del tiempo dependiendo de algunos factores que tendrán impacto en la probabilidad de conseguir este favor. Como por ejemplo el poder militar relativo. Esto me sorprende bastante. Y es que o tengo yo mal entendido cómo se conseguían hasta ahora los favores en Europol 6.4 o lo explica mal Johan. De verdad, no lo termino de entender. Que yo sepa, cuando estabas aliado con alguien, conseguías un favor al año. Entonces tenías que tener una alianza que durase unos 10 años para haber acumulado 10 favores y ya lo llamabas a la... ya lo podías llamar a la guerra. Pero eso es lo que dice Johan aquí. Es una probabilidad. O sea, tenías una probabilidad de conseguir un favor cada año. Yo pensaba que estaba garantizado, pero por lo visto no es así. Entonces, no sé si es que lo han cambiado o se va a quedar así. Simplemente va a ser una probabilidad. El tema es que ahora no se introduce en una nueva mecánica, una nueva opción diplomática que se llama curry favors. Yo lo traduzco algo así como acumular favores. ¿Vale? Básicamente tú lo que pones es a un diplomático, lo mandas a un país, le das esta acción diplomática que lo estáis viendo aquí, que es curry favors, o sea, acumular favores. Y lo que va a hacer es generar favores. ¿Vale? O hacer que tengas favores antes con ese país. Y me parece guay, ¿vale? O sea, esto en general me parece un añadido chulo. Bueno, no lo estáis viendo aquí, ahora lo estaréis viendo mejor. Esto me parece un añadido chulo. Nos da un poquito más de agencia sobre los favores como jugadores. Es decir, podemos interactuar un poquito más con un sistema que está bastante blindado, bastante bloqueado en el sentido de que no podíamos conseguir favores de ninguna otra manera, salvo dejando que pase el tiempo. Y ya tendremos esta acción diplomática pues para generar el proceso. Lo cual está bien, ¿no? O sea, no veo mal per se esto. Bueno, conseguiremos, iremos perdiendo favores con el paso del tiempo con aquellas naciones que no sean nuestros aliados. Y como este diario de desarrollo ha sido bastante corto, nos ponen una captura de pantalla de uno de los nuevos eventos del grupo de ideas de las hordas. Recordad que algo que tiene muy guay Europa N64 es que al seleccionar tu grupo de ideas te van apareciendo eventos relacionados con ese grupo de ideas. Es una de las cosas más chulas que tiene EU4 bajo el punto de vista respecto al flavor y tal. Y por supuesto pues los tres o cuatro nuevos grupos de ideas son Horda, Teocracias y Nativos. Son tres por lo menos, ¿no? Oigan, se me está colando alguno, puede ser. Esos tres seguro. Pues tiene que haber nuevos eventos a montones pues para todos estos, ¿no? Entonces aquí nos hablan de un evento que se llama el Tigre Blanco. Y como digo, este evento pues solo estará disponible para... solo nos podrá saltar una vez tengamos el grupo de ideas de las hordas. Un chamán se ha presentado a sí misma como Abdu'l-Kair y ha venido para anunciar que va a bendecir a nuestro pueblo pues un Tigre Blanco se le ha aparecido en las estrellas para proveerle, para proveer a nuestra devota Horda con una presencia intimidante. Son en estos tiempos de paz donde nos debemos preparar para lo que está por venir. Conseguiremos su consejo, conseguimos el bonus de Tigre Blanco durante diez años y nos da más poder de saqueo y más botín disponible. O sea, que sacaríamos bastante más dinero. Muy guay este bonus para las hordas, es brutal. Nada que criticar. Y en general nada que criticar de este diario desarrollo. O sea, los añadidos me parecen guays. Como digo, todo el tema de los eventos pues va a ser gratuito. Y esto pues como ya sabemos es de paz. A ver, el tema ya es un poco más el momento, ¿no? El momento de si este es un... bajo mi punto de vista, si este es un buen momento para sacar un derece de paz. En el sentido que creo que el lanzamiento de Emperor no fue el mejor del mundo y por lo visto pues hay muchos problemas que siguen viniendo de ese lanzamiento de ciertos bugs que siguen estando presentes. Entonces, como ya estuvimos viendo en el vídeo anterior de cómo de ambicioso creo que es el parche 1.31, hay muchas cosas que sabemos que son parte del parche y otras tantas pues que pensábamos que iban a ser parte de la expansión. Yo creo que esto ya sentenciaría, ya afirmaría que toda la parte del sudeste asiático, de las nuevas mecánicas de las ciudades, de las grandes metrópolis en el sudeste asiático, las misiones, así como intuyo algo de flavor, será todo eso, será de pago. Esta nueva mecánica de acumular favores es de pago. Entendemos que va a haber nuevas mecánicas diplomáticas y aparentemente, o sea, esto ya es teorización, pero lo de África es una posibilidad bastante grande y está ahí. Quizá esto es venirse un poco arriba, pero una expansión de 20 euros tiene que tener bastante contenido. Y claramente lo del sudeste asiático, por lo que haya anunciado de momento, no hay motivación suficiente como para que sea un DLC de 20 euros aquello, a no ser obviamente las mecánicas que queden de introducir. En principio deberíamos esperar algo más de flavor para otra región. Yo creo que es bastante... no es demasiado flipado pensar en el que pueden traer flavor a varias regiones aunque estén dispersas en el mapa, así como nuevas mecánicas en general para el juego. Me parece como muy loco de todos modos todavía este DLC y sinceramente lo que yo creo que tendríamos que pedir de Paradox o que Paradox nos tendría que dar es un diario de desarrollo en el que nos concretase un poco hacia donde tira este juego, porque es ahora mismo como cierto desapego con... ahora mismo me da al menos la sensación de que en el área de EU4 hay cierto desapego con la comunidad. No nos dicen exactamente qué es lo que quieren plantear con el juego. Esto se aleja mucho de aquel desarrollo inicial de Emperor después de la catástrofe de Golden Century, en el que iban a ser muy transparentes con la comunidad. Nos iban a decir desde pronto en qué querían centrar cada DLC para que, con el feedback, tratar de incorporar las cosas que quiere la comunidad y hacer un mejor contenido. Esto eventualmente no se plasmó del todo en Emperor y desde luego lo que estamos viendo a día de hoy no tiene absolutamente nada que ver con esa mentalidad, con esa buena intención que había por recuperar a la comunidad. Y eso es lo que me desagrada, porque... y más porque no creo que esto sea en concreto algo de Paradox, porque la actitud que estamos viendo en Emperator Rome, en Heroes of Iron 4 y en Stellaris es muy muy distinta a lo que estamos viendo en este caso con Europa en Stellaris 4, ¿vale? Y no sé hasta qué punto quién tiene la culpa de esto o qué es lo que está fallando, pero creo que se solucionaría con un diario de desarrollo en el que nos explicase un poco eso, cuáles son las intenciones que tienen con este DLC, qué tratan de abarcar, qué tratan de acotar, y no sé si es que están esperando... tiene que haber un anuncio antes de que nos empiecen a revelar las cosas, etcétera, pero se agradecería mucho porque, lo que digo, en Emperator Rome sabemos hacia dónde va claramente el juego, sabemos qué es lo que va a tener el siguiente parche, y simplemente nos están anunciando las cosas y ya estamos valorando pues si nos gustan más o menos las características. En Heroes of Iron 4 sabemos muy bien qué es lo que trae el nuevo DLC y sabemos en qué están trabajando a continuación, y en Stellaris también. Entonces, siendo que hay partes como juegos en los que están teniendo como esa proximidad a la comunidad, me da un poco de pena que no pase lo mismo con EU4, cuando es un juego al que se le tiene tanto cariño y al que... y al que queremos lo mejor para él, ¿no? Porque al gustarnos tanto, pues queremos que siga... acabe siendo un juego increíble y que tenga todavía más... más contenido y que acabe siendo muy, muy bueno, ¿no? Es lo que queremos todos para EU4, y me da un poco de pena que suceda esto, porque no sé exactamente qué es lo que está fallando, pero bueno, ahora bien, si este es el momento de sacar una expansión, tampoco lo tengo muy claro, yo creo que hubiera estado muy bien un parche gratuito con muchas de las cosas que no se han anunciado hasta el momento, y a ponerse a trabajar a full en la expansión, pero eso ya es un poco mi opinión. Obviamente, Paradox tendrá unas estadísticas y una información y unas... una serie de historias que le indicaran que es lo mejor que hacer en cada momento, y en ese aspecto no tengo ni puta idea, pero eso es lo que a mi a título personal me hubiera gustado ver, ¿no? En fin, chicos, esto es un poco mi opinión sobre este diario desarrollo, que como digo, no es que... o sea, la mecánica esta, por ejemplo, está muy bien, o sea, no le veo ninguna pega, y el evento este, en este caso, pues está muy bien también, ¿eh? O sea, como digo, no pongo ninguna pega en concreto a lo que se ha anunciado en este diario desarrollo, sino un poco la versión más macro, la visión más general, más holística, sobre el productor ahora mismo y sobre el futuro del mismo, ¿no? En fin, chicos, esto es todo por este diario desarrollo, espero que en cualquier caso os resulte de interés, creo que no está mal en sí, y nada más, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!